Bueno, voy a hablar ahora con alguien a quien conozco de hace muchos años, es actor de cine, de teatro, de televisión, es músico, es director teatral, es luthier, es de todo, se llama Roberto Antier, para nosotros, como se lo dije personalmente, es Robertito. ¿Qué haces, Robertito? ¿Cómo andás? Soy Macu. ¿Qué haces, Macu, querido? ¿Cómo estás? Un placer enorme, enorme. Igualmente, igualmente. Que nos encontramos en ese lugar, fue un encuentro bizarro, ¿cómo lo describirías vos con tu talento en la farmacia? Bizarro y visual, ¿no? Porque yo estaba tratando de arreglar un orzuelo que aún no he conseguido arreglar, y escucho una voz a mi lado, y digo en voz alta frente a la casa, esa voz, es por casualidad el láser 102, y ahí se dice vuelta. No, pero aparte no dijiste, o sea, láser, tenés que ser grande para saber qué era láser. Láser, hasta el dice cualquiera, láser 102. Totalmente, láser 102.3, qué groso que sos. Escuchame, Robertito. Primera radio totalmente digital, por eso se llamaba así. Sí, mirá vos, claro, sabés un montón. Pará, te estoy escuchando un poco bajo, no sé si estás con manos libres, qué sé yo, pero... No, no, estoy pegado al teléfono. Ahí está, ahí está, ahí te escuché perfecto. ¿Y qué hacías en ese entonces vos? ¿De dónde escuchabas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué tantas cosas estabas estudiando ahí cuando pasaba eso hace, qué sé yo, 40 años? Yo lo recuerdo como del año 85, mi primer departamento fuera del hogar familiar, y tenía mi equipito recién comprado, y estaba feliz escuchando música sin ruido de Cuba, porque como digo, era la primera radio que tenía todo digital, todo CD, por eso se llamaba láser, por el láser que lee los CDs, y bueno, disfrutando los hits y la voz de la radio. Qué genial, mirá, la idea es hacerte una entrevista a vos, pero te cuento en un minuto, porque vale la pena cómo llegué yo a esa radio. Yo trabajaba en Rivadavia, haciendo suplencias, y entonces a mí no me gustaban las FM, porque en ese momento venía a Horizonte, tenías que hablar, hola, qué tal, cómo están. ¿Te acordás que todos tenían unos caños? Claro, claro, claro. Y yo, viste, nunca fui así, esa es la verdad. Entonces me dice una compañera en Rivadavia, che, hay una prueba para una FM. No, pero yo no, la verdad que no tengo idea, estábamos en Rivadavia los domingos a la mañana. Y le digo, no, no tengo idea, aparte voy a, no me va a ir bien. Bueno, me convenció, no me acuerdo cómo se llama la compañera, me convenció, fui, había como una cuadra de cola de locutores y de locutoras. Todos, no sabés, Robertito, lo que era, todo el mundo, unas voces extraordinarias. Yo dije, vine al pedo, ¿para qué, para qué, para qué? Dos horas en la cola, llego, me toca el turno, había tres pibes jóvenes, y empiezo a hablar y yo digo, yo no voy a impostar, yo voy a ser yo, y listo. Y suponete a los tres minutos de esa prueba, se vienen los tres pibes al estudio, y me dicen, che, quedás vos. Yo no lo podía creer, ¿cómo quedás vos? Le dije, pero con todos estos pibes, ahora me vas a contar cómo entraste a Lélu Tiers vos, pero bueno, yo te digo cómo fue eso. Yo no lo podía creer, y no solo que me contrataron y que me dieron mi primer laburo, sino que fui la voz de la radio, como te conté ayer. Bueno, hay que acordarse del nombre de la compañera, porque si nos cambió tanto la vida, hay que hacer una memoria. Cosas que no me acuerdo. Ella me decía, sí, ¿cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a ir? Pero, digamos, si yo inventé algo, entre comillas, en la FM, es que no, la verdad es que yo no hacía una voz impostada. Viste, yo era normal. Claro, porque los hombres impostaban la voz, y las mujeres, me boteaban, ¿te acordás? Que sí, vamos a escuchar una nueva canción de Barry Manilow, que para esos momentos, para cuando estés con ella, ¿no? Bueno, vos después tuviste la inmensa suerte de trabajar con Marcos Musto, que yo decía siempre, te juro Roberto, yo decía siempre, yo dejaría todo por ser, por trabajar en Lélu Tiers y ser Marcos Musto. Por supuesto que no tengo el talento que tenía Marcos, ni todas las cosas que él hacía y que sabía, su intelectualidad, etcétera. Pero qué experiencia debe haber sido para vos trabajar con ellos, ¿no? Tremenda, porque Marcos, aparte, Marcos siempre fue el factotum, todos jugamos a hacer las locuciones de Marcos, en algunos casos como el mío, sin el instrumento de Marcos, porque eso, digamos, a la gente, uno no elige la voz con la que nace. En música se divide en tres registros, podría haber más, pero son tres registros, bajo, barítono y tenor. Entonces Marcos era un bajo y si no es un barítono, listo, ya no va a llegar a esas notas. Pero lo que tenía de genial Marcos era todo lo que se le ocurría, todo lo que escribía, el humor con el que se manejaba, eran maravillosos las redacciones de Marcos. Luego dichas maravillosamente por él, pero cuando me tocó reemplazarlo, habiendo sido elegido por él, lo que yo sabía gracias a mi experiencia como director, menos mal que la tenía, menos mal que me agarra en esta época de la vida y no al comienzo de mi carrera cuando no tenía esta experiencia, sabía que el peor de los caminos hubiera sido intentar copiar. Digo lo de director porque me tocó dirigir y preparar muchos reemplazos en mi vida, en obras de teatro que dirigía o en obras de teatro en las que actuaba. Mis propios compañeros decían, bueno, viene tal que lo prepara Roberto, y yo me daba cuenta de que el peor camino era tratar de imitar el original, porque acá no se trata de un concurso de imitadores de Marcos Mustoc, porque vamos al ISER, al Instituto Superior de Enseñancia Radiofónica, donde salen los locutores, y buscamos un, vamos a encontrar, un bajo vamos a encontrar. Lo pones en el primer texto, en el segundo texto, al tercero dicen, ok, muy lindo, la voz la saca perfecto, pero no es gracioso. El objetivo es entretener, de ser divertido con esos textos que tienen el propósito de causar gracia. Si uno mira en Netflix el documental de Queen con Adam Lambert, dicen, vos sabés la cantidad de grupos tributo a Queen que lo sacan igual a Ceddy, y no fuimos a buscar a ninguno de esos. ¿Entendés? Pará, Robertito, estoy muy contento de hablar con vos. Igualmente. De haberme encontrado también, pero yo no me quiero perder que nos cuentes cómo fue que vos entraste a Len Luthier, si acabás de dar un dato, que yo no lo tenía, que a vos te eligió el propio Marcos Mustoc. Me eligió en el sentido de que me convocaron a una audición, y los que eligieron eran ellos. Pero pará, 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 ¿cómo era? Vos estabas laburando otra cosa y te vienen y te chiflan. La locutora mía de Rivadavia, ¿quién fue para vos? ¿Cómo te enteraste? Para mí ese contacto fue Gerardo Gardelín, el gran músico de orquesta mayoritariamente conocido por su paso por los musicales de Argentina. Todos los musicales, el 90% los dirigió Gerardo, y Gerardo, hubo dos pruebas. En la primera, no en tres, que fue en el año 2000, la primera vez que ellos llamaron a audiciones para reemplazantes era porque había algunas intervenciones médicas que tenían que hacerse, y entonces empezaron a considerar la posibilidad de tener reemplazantes. ¿Cuántos eran ahí los Len Luthiers? No me acuerdo en ese momento. En ese momento eran cinco de estos. Eran Marcos Musto, Daniel Radinovich, Jorge Marona, Carlos López Pucho y Carlos Núñez Cortés. Eran cinco, sí. Eran cinco, entonces, ¿y cómo hacemos? Hay que contratar cinco, bueno, fue todo nuevo para todos. Entonces, hasta que determinaron, bueno, un actor que haga las partes de Marcos y las partes actuadas de Daniel, y un músico que haga las partes musicales de Daniel y las partes musicales de los otros tres, y que ambos canten. O sea, un actor que canta y un instrumentista que canta. Y entonces se me tomaron una prueba, y en esa no quedé. Me puse muy nervioso, y una cosa que lo hacía muy bien, me salió muy mal. ¿Cuántos eran en esa prueba, te acordás? Como tres mil. ¿Cuántos postulantes? Claro. ¿Tres mil? Como tres mil, sí, sí, sí. ¿Qué se había en el Coliseo, fue? En el Coliseo, y eso que no habían abierto, publicado, no habían publicado. Claro, mirá, qué increíble. Sino que todo fue por convocatoria privada, yo conozco uno que podría ser, yo conozco Tata. Bueno, y así me llamó Gardelín en ese momento. Había que tocar algo, cantar algo y actuar algo, pero no de Leloutier. Y yo lo tenía preparado, todo perfecto, y cuando llegué ahí no me salió. Y como yo ya tomaba audiciones como director, me empecé a reír porque me di cuenta que estaba dando una audición que era un papelón. Y le dije, ustedes no saben lo que es audicionar frente a los Beatles. Esto hace cuatro cuadras, me salía divino. Pero bueno, muchas gracias, que se yo se reídan, todo bien. Llegué a mi casa, vivía cuatro cuadras y tenía un ofrecimiento laboral importantísimo en Royal Caribbean, en la empresa de cruceros. Donde fui el primer director de cruceros para Sudamérica. Quiero decir que el duelo me duró cuatro cuadras, no tuve tiempo de lamentarlo. Ah, ya te habían dicho que no en el mismo instante. No, me di cuenta que no iba a haber colo. Y que te fuiste en el barco, o sea, conseguiste el aburo en cuatro cuadras. En el barco pasó el tiempo, bueno, 15 años después. ¿Cuántos años? 15, en 2015. No te puedo creer. Primero en 2000, después en 2015. Me vuelve a llamar y me dice, mira, estaban buscando el emplazos para el Lutier. Y yo le dije, no busquen, hay uno solo, se llama Roberto Antier. Dijo exactamente esas palabras. ¿Quién te dijo eso? Gerardo. Qué impresionante. Gerardo apostaba mucho por mí. Pará, durante esos 15 años vos seguiste en contacto con Gerardo, entonces. Claro, somos amigotes. Ha venido a ver Café Concert Mío, donde, qué sé yo, hago humor, toco instrumentos. Entonces, me tenía mucha fe. Por supuesto, no me presenté yo solo, se presentó gente muy, muy talentosa. Éramos 13 esta vez. Crece en la prueba que fui yo. Yo no sé si otros días hubo otras pruebas. Claro. Ya que fui yo, éramos 13. ¿Estabas más tranquilo ahora, Robertito? Sí, había que dar la prueba de actuación o de músico. Y yo fui el único que vio las dos. Y bueno, quedé para actor. Quedé para actor, pero cuando Carlos Núñez Cortés, el pianista, se retira. Ahí entramos ese día de 2015, entramos mi compañero y amigo Tomás Meyerwolf, el extraordinario músico. Y cuando Núñez se retira, mi compañero Tomás, que era su reemplazo natural, lo cubre. Y en vez de llamar a otro músico, me proponen, los luthier, Escuchame, vos que sos músico, nos querés hacer a los seis. Para mí, que te diga eso, esa gente. Yo no me consideraba tan músico hasta que digo, bueno, esta gente confía en algo que yo no confío de mí. Lo que te pasó hace en tu prueba. Yo creo que acá hay un error, pero bueno, yo me mando a estudiar. Si no me sale, parame vos. Y durante dos años fui reemplazante de los seis. ¿De los seis? De los seis, sí. Y se funcione como músico. O sea, se iban de gira e ibas vos por si se pinchaba alguno. Sí, claro, claro. Bueno, por si estar en España se enferma uno y recién ahí volar lo de Buenos Aires. No, no, por supuesto. O sea, que ibas en todas las giras. El reemplazante vas en todas las giras, vas a los mismos hoteles, vas a tener tu camarada. Ahora, ¿y a los cuántos debutaste? ¿A los cuántos viajes o cuántos shows debutaste ahí vos? Bueno, ellos le llaman audición a lo primero que uno hace, donde te van a conocer y te aprueban. Y después dicen prueba. Serían sinónimos, ¿no? Audición y prueba. Pero los distinguen porque son como dos etapas. Audición es cuando se presentan todos y ellos eligen dos. Y prueba es cuando después te dicen, bueno, esto que vos hiciste arriba de un escenario con un pedacito, falta ver si se la banca el tipo arriba del escenario con ellos. Claro. Entonces, yo quedé elegido. Lino me dijo, vamos a tomarnos una prueba mutua de cinco meses. El mes que viene subís en la Coruña a escena a hacer tal número y tal número. ¿Y quién bajó? ¿Quién bajó? ¿O te sumaron? No, me sumaron. Me sumaron. Eran dos números. Era un número de Marcos y un número de Daniel. Y ellos hicieron el resto. Bueno, Daniel ya no estaba. Por eso llamaron a la nueva cámara de reemplazantes. Martino Conor, que era el reemplazante de Daniel, había un número que no hacía que lo hacía yo y Marcos había un número que no hacía que lo hacía yo. O sea, ese día saludábamos siete. Claro. Porque cuando se enferma Daniel, entran los dos reemplazantes a cubrirlo, porque Daniel hacía partes actuadas y partes de instrumentistas. Entonces, el usted volvió a ser sexteto en 2015. Y cuando entramos un reemplazante, era septeto. Qué increíble. Así que a las pocas semanas de haber entrado, sí, me tocó hacer. Y bueno, ahí sí me dijeron, listo, mandá la foto para la página. ¿Eso fue dónde? ¿En la Coruña donde debutaste vos? En la Coruña, sí. ¿Y cómo estabas el día del debut? ¿Cómo te fue? Tremendo, porque yo vengo a hacer novelas de 220 capítulos cada una. Para mí hacer una escena de cinco minutos no nos reviste complejidad. El tema es con quién la haces. Claro. ¿Viste? ¿Te sabes? Y éster de decir, son tres acordes. Bueno, la tocas con Paul, what? ¿Entendés? Te traes pie en la mano, te electrocutas con la guitarra eléctrica, ¿viste? No, no. No hay manera. Entonces, lo que a mí más me llamaba, cuando me dicen, ¿qué te acordás de ese día? Me acuerdo que yo estaba en mi camarín poniéndome el moño, el smoky, llama la escena y de aquel camarín sale Marcos Musto, de aquel sale López Pucho, de aquel sale Marona y de aquel sale Núñez Cortés. Y viste que el Lutí es la única compañía que saluda al final de la obra, como todos, pero también al comienzo. Entonces, se arma esa fila para entrar y yo le doy vuelta y está a Musto que dice, ¿qué hago acá? En la colonia que no me conocen, que no pueden decir, ah, Roberto, de las novelas, de Matrimonios, algo más, de Tato Gores. No pueden decir nada, no saben quién soy. Estoy con esta gente recontraprobada. Así que, bueno, lo más movilizante fue cuando llamaron a escena y lo vi salir a cada uno del camarín. Claro. Empezabas a manejar una Ferrari. Claro, dije, mamá, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Qué bárbaro, ¿no? Es muy impactante lo que contás, ¿no? Porque uno se prepara para esas circunstancias, pero por ahí lo exceden las circunstancias, ¿no? Es un poco lo que nos estás contando. No porque no lo pudieras hacer, lo hiciste. O sea, yo me prepara porque a mí me divertía, siempre me divirtió conocer. Soy curioso, entonces, a mí el estudio me entretiene en tanto satisfacción y curiosidad. ¿Entendés? ¿Cómo se toca este acorde? ¿Por qué suena este, que suena brasilero y este no suena brasilero? ¿Qué diferencias tiene? Cosas así. ¿Qué estudiaste de música vos, de más chico? Yo estudié piano desde los ocho años. Y también guitarra y también algo de percusión, batería y todo eso. Yo quería ser baterista y mi papá me dijo, bueno, yo empecé a usar la batería en casa y tenés que aprender a tocar la guitarra. Una vez que aprendí a tocar la guitarra, me dijo, bueno, tenés que aprender el piano. Una vez que aprendí el piano, nunca entró la batería, ¿viste? Y recién a los 15 me dejó tocar un poco de batería. Muy piola, muy piola tu padre, ¿eh? Nunca sabía de cuándo lo iba a usar. Pero lo fundamental es que a alguien que le gusta el fútbol puede soñar que entre en su equipo favorito, ¿no? O en la selección. ¿Por qué hay un recambio en los equipos de fútbol? En Luthier no. Son los mismos tipos desde 1967. ¿Entendés? Entonces voy a decir, es la concreción de un sueño no soñado. Escuchame, se divierten arriba del escenario, porque nosotros lo que lo vemos te cagás de risa, pero arriba. O sea, ¿cómo lo vivías a eso? Sí, mucho, pero muy discreto. En ningún momento, si pasa algo, no tiene que llegar al espectador. Entonces, si alguien hace algo diferente, hay una miradita como, ah, caramba, ¿con qué me vas a sorprender hoy? ¿Entendés? Es lindo, maestro, eso que hizo. No salgas de la pista, digamos, no agarres el pasto, una cosa así. Claro, y por ahí al costadito, qué lindo, maestro, eso, ¿con qué más me vas a sorprender? ¿Entendés? El tipo se equivocó en un acorde. Pero son muy, muy... Bueno, pero para, a veces es que es tan sutil eso, que por ahí lo ven ustedes, pero la gente no se entera, ¿no? No, no, afuera no llega, afuera no llega, seguro. Claro. Cacho Tirado, ¿te acordás de Cacho Tirado? Sí. Sí, claro. Cacho Tirado me había invitado a hacer unos shows y yo leía poemas. ¿Ah? Era un show que él tenía preparado, sí, sí, era un show que tenía preparado con Martínez, con el negro, Martínez, y el negro un día, viste que era loco, el negro, yo no lo conocí mucho, pero todos me dicen eso, y lo dejó plantado. Y yo animaba en un boliche, que capaz que fuiste, vos que sos un vago que andaba por todos lados, en Paraguay y Anchorena que se llamaba Doors. Y un día, bueno, lo contratan a Cacho Tirado y lo presento yo. Entonces, cuando termina, Cacho era recontra conocido, cuando termina me dice, nene, vení que quiero hablar con vos, yo tendría veintipico de años. Y entonces me cuenta esta historia que te acabo de contar y me invita a leer poemas con él tocando la viola. Guau. No, no, era muy, viste, era, yo me emocioné tanto, le dije que sí, y bueno, y anduvimos por muchos escenarios, no tanto como vos con Lelutie, pero haciendo eso. Yo no sé si hoy me animaría a hacer una cosa así, y con un guitarrista de esa naturaleza. Y Cacho me decía, siempre me enseñaba, me decía, yo si notás que me equivoco, sigo. ¿Entendés? Claro, claro. Yo por ahí pifio en una cosa, pero yo sigo, me enseñó eso. Entonces que me acabás de decir vos, un poco. Sí, porque además cuando uno hace música muy exigida, si no estudiás todos los días, viste, un día que no estudiás te das cuenta vos, otro día se da cuenta los compañeros, y si dejaste de estudiar tres días se da cuenta el público. Bueno, claro. Estas cosas espectaculares de popularizar a los mitos clásicos como el ballet, lo que hizo con Julio Boca, que lo llevó a nivel de ídolo deportivo, viste. Claro, claro. Sí, sí, de bailar en la 9 de julio, de bailar en Libertador. Exacto. Y lo mismo hizo con Lelutie. Entonces, es un tipo que habría para distintos públicos. Y a partir de que falleció, a mitad del 2022, sintieron los dos históricos que permanecen en la formación, que son Jorge Marona, que además es fundador, y Carlos López Pucho, que entró dos años después de la fundación, son, viste, dijeron, a esta altura tener que manejar, aprender a manejar la parte empresarial del espectáculo, cuando siempre nos hemos ocupado de la artística. Es todo un nuevo lenguaje que a esta edad ya no. Si estamos bien. Y encima, estrenamos un show que fue un gran éxito de público y de crítica. Entonces, encontraron ellos la manera de retirarse en la cresta de la ola, y no que se va retirando la profesión. Claro. ¿Cómo se llamaba el último show que hicieron ustedes, y cuándo fue el último show que realizaron? Más tropiezos de Mastropiero, y el último lo hicimos el 9 de diciembre. Uf, que debe haber sido muy fuerte, ¿no? ¿Dónde lo hicieron? En Bahía Blanca, donde nació Jorge. Guau. Ahí, 9 de diciembre, último. ¿Y qué pasó a partir de ahí con vos y con ellos? ¿Se ven? ¿Hablan? Sí, nos vemos. De hecho, hay una muestra ahora de Mench y Zabat, que la organiza su hijo Alfredo, en el Museo de Arte Corativo, mañana. Y ahí vamos a estar varios. Mirá que interesante. ¿Y qué es de tu vida, Robertito? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo estás? Ayer me dijiste algo, el otro día cuando nos vimos, me dijiste algo muy interesante, desde lo psicoanalítico. Me hiciste un chiste, ¿no? Como sos vos que le pones humor, con respecto a lo que tenés en la vista, que se te va a ir en unos dos días. Dijiste, y esto es un poco el estrés, un poco, no sé, lo adjudicaste a también, todos los argentinos lo estamos viviendo, ¿no? Al no saber qué viene, cómo sigue todo esto, ¿no? Sí, yo creo, también, a mi mujer, por un observo también, un oftalmólogo le dijo, se ve que hay algo que no querés ver, ¿no? Claro, eso me dijiste, sí, sí, sí. Hubo la explicación psicológica, el otro día fui a una guardia oftalmológica, y la oftalmóloga, cuando le pregunté si podía ver algo de estrés y qué sé yo, se encogía de hombros como diciendo, ya no. En una época había habladurías que decían esas cosas, pero ya está comprobado que no. No importa, bueno. Era más moderno. Como dicen que la salud es una, como la enfermedad es una, por más que haya muchas enfermedades, hay toda una corriente médica que la estudia como una única, así como hay la salud, hay la enfermedad, con distintas manifestaciones, y bueno, y esto podría ser. Pero bueno, estoy en este corte que ha tenido Le Luthier, que ha sido real, porque decían, no, son como los chanzaleros, se despiden. Bueno, tuvimos un año de despedida, con una gira intensísima por el mundo. Hicimos Costa Rica, Ecuador, México, tres ciudades, en cada una varias ciudades, ¿no? Uruguay, Chile, España. Ya eso con Lino fallecido. Con Lino fallecido, sí, sí, sí. Claro. Pero tenemos un manager que es Javier Navarro, que siempre trabajaba mano a mano con Lino, y bueno, Javier se tuvo que duplicar. Claro, claro. Y entonces hicieron todas esas, toda esa gira de despedida. Una gira intensísima, una gira intensísima de despedida con más tropiezos. Y después el futuro, no sé, yo me dedico a la música, al humor, soy actor, es difícil que ahora retome arquitectura, porque seguramente voy a hacer algo parecido a lo que hacía antes. No quiero sorprender a nadie, pero seguramente haré algo, haré algo que tenga que ver con lo que venía haciendo antes. Para que te quiero, te quiero leer, estoy buscando en mi, en mi, acá está, estoy buscando en mi WhatsApp. Hablaba con un amigo y le conté que me había encontrado con un Luthiers, no dije quién eras. Entonces, en un momento, le mando una captura de la foto de tu Instagram, que a propósito lo damos, para que te sigan, es Roberto Antier, el Instagram, y me pone mi amigo, que es un capo, se llama Guille Cortina, dice, un capo, el nuevo Moonstock. Qué lindo. Sí, me puso eso, me puso eso. Qué impresionante, ¿no? No, Marcos ha sido una cosa, todos, viste, todos, yo admiraba cada Luthiers por separado, por diferentes cosas, porque por algo han permanecido 56 años haciendo lo que hacían, por más que algunos hayan retirado antes, toda la permanencia, hasta el momento de retirarse, de cada uno ha sido impecable. Son de mucha ética, como artistas, como personas, y yo que trabajé en Disney, es un Disney, pero de el tipo que viene en Olivos, o sea que se puede, se puede, ¿entendés? Ser cumplidor, ser caballero, ser correcto, ser ingenioso, la gente ha podido y son un manual de ética, para este, para cualquier laburo que uno encare en adelante. Ya no eran cuando uno los tomaba como modelo sin tratarlos a diario, pero después habiendo convivido tanto con ellos, tantas giras, tantos micros, tantos aviones, tantos hoteles, tantos desayunos, tanto... Ahí convivís. Entonces, nada, la verdad, fue un premio de la vida. La última vez que los vi, y que te vi a vos en el escenario, lo llamé por la tarde, pues iba a salir con una amiga mía, una novia que tenía, y me decía, me encantaría ver a Le Luthier, era el sábado. Yo dije, ni en pedo, estaban en el ópera ustedes. Así que lo llamé a Lino, le dije, Lino, yo te pido que me disculpes, sé que faltan pocas horas, pero necesitarías mi invité a ver a Le Luthier. Sí, obvio, me dice. Así que me consiguió las entradas, y estaba Marcos todavía, que en una silla, ¿no?, que trabajaba desde su silla de ruedas. Ah, en el Rex fue eso. Perdón, en el Rex, no en el ópera. En el Rex. En el Rex, bueno, eso fue muy emocionante, porque Marcos había estado afectado a su motocicidad, y fue al estreno del Cuento de las Comadrejas, y fue por primera vez que se mostró públicamente en la silla de ruedas. Ah, ¿fue un solo día ese? ¿El día que fui yo? ¿Fue? ¿No era que...? No, fueron dos o tres. Ah, yo fui el Cuento de las Comadrejas. Me parece que yo fui el primer día, eh. Esto del Cuento de las Comadrejas lo emocionó, dijo, la verdad, no me sentí mal, me sentí muy querido, qué sé yo. Me gustaría leer unos textos. Yo ya estaba haciendo todo el track de él. Entonces dijo, me gustaría leer algunos textos. Obvio, es el dueño de esos textos, cómo no lo va a leer. Entonces eligió los tres que quería hacer, y me llamó al camarín, o sea, el camarín estaba del otro lado del escenario, en el Rex yo estaba de este lado y él estaba del otro, y viene un asistente y dice, Marcos, si podés ir al camarín. Entonces fui, nos dimos un abrazo, y me dice, yo quiero que me entres vos. Y te quiero tomar la mano. Y sobre el final, en el saludo, yo lo entro, y él me toma la mano y la eleva, en un signo que algunos quisieron ver como pase de andorcha. Pero yo lo viví con mucha emoción. Yo no lo viví así hasta que una veintena de personas me lo fueron diciendo. No, yo vi cuando él te pasó la posta o cuando, ¿entendés? Qué fuerte. Sí, yo no me acordaba de esa parte. Sí, qué fuerte. Lo tengo grabado en video y es muy emocionante. Entonces fue cuando yo fui, sí, fue increíble, fue increíble. Lleno el teatro, pero lleno, lleno total. Claro, y aparte de esos tres textos que él quería hacer, el primero arranca a la hora y cuarto del show. La gente no sabía, no estaba anunciado que iba a estar Marcos. Ya se sabía que Marcos estaba siendo reemplazado. Entonces arranca el show, saludamos los seis de siempre, y va todo el show, todo el show, todo el show, hasta que yo hago el personaje del VGT, el viejo, José Duval, y cuando termina se prende la luz y está Marcos y se viene abajo del teatro. Sí, total. Total. Qué fuerte, ¿no? Qué impresionante, qué impresionante. ¿Y tu familia cómo vivió todo este proceso, Roberto? Y con mucho orgullo. Bueno, en 2015 tenían 14 y 10 años. Entonces no ubicaban el UTI, ni el FAN, ni nada por el estilo, sino que empezaron a recibirlo a partir del rebote de padres de compañeros de colegio, o de profesores, o de... Era estar en el Barça. Claro, claro, claro. Yo he sentido que yo tuve muchos trabajos en mi vida, artísticos, pero cuando el UTI sentí que te daban una embajada, porque representas a París... No, pará, no cualquiera. La de París o la de Estados Unidos. De las lindas. Claro, las que quieren todas. Nos ha pasado dos tipos de comentarios. El argentino que está afuera, que quizás, qué orgullo, que ustedes vengan, qué orgullo. Yo me lleno el pecho, me lleno de orgullo hablando de que vienen ustedes y que yo soy del mismo país, y bla, bla, bla. Y los extranjeros que nos recibían decían, y la verdad, ustedes los argentinos tienen eso, solo ustedes pueden hacer este tipo de amor que disfrutamos tanto. Entonces, uno siente que tiene como una responsabilidad, como que está siendo mirado de otra manera, ¿entendés? No sé, no puedes putear por un partido de fútbol el domingo y poner groserías en tu Facebook, porque ocupás otro lugar. Claro. ¿Entendés? Qué fantástico, qué fantástico. Roberto, te agradezco la atención, te aprecio mucho, por supuesto, te quiero un montón, y nos conocemos de hace muchos años, así que no viene el caso ahora a comentarlo, pero te mando un abrazo fuerte. Y siempre que te he visto, que te he encontrado, me ha producido la misma alegría. Totalmente. Robertito, gracias, gracias por esta charla. Un beso, chao, Macu. Un beso, chao. Roberto Antier, Lelutiers.